Actualizado a 19 de julio de 2018 025 Pedro Rodríguez es el gran objetivo del Lazio. Según informa la República, el club italiano se ha fijado en el ex azulgrana, actualmente en el Chelsea, para cubrir la marcha de Felipe Anderson al West Ham, el Lazio estaría dispuesto a ofrecer unos 25 millones por el extremo tineceño. La llegada de Mauricio Sarri debería beneficiar el estilo de juego de Pedro, pero el club Lazial confía en convencer al ex azulgrana con el gran protagonismo que puede tener en la Serie A, temas relacionados.